¡Suscríbete al canal! 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 la plata en sacos, o los que se nos robaron la plata del petróleo, y así, y así, y así. Ok. Y además, este expresidente estaba siendo investigado por casos de corrupción cuando él fue gobernador en el 2014. Nos parecemos tanto, ¿verdad? O sea, un poquito, ¿no? Tanto, tanto, no. ¿No crees? ¿No tanto? ¿No tanto? Bueno, bueno, no tanto, bueno. Y acá hay que recordar que Vizcarra, que no tiene nada que ver con rayito Vizcarra, por si acaso. Ay, qué alivio, te lo juro que pensé, me volvió el alma al cuerpo, me volvió el alma al cuerpo. Bueno, Vizcarra reemplazó al presidente Pedro Pablo Kuczynski, que no tiene nada que ver con Pedro Pablo Duarte, por si acaso. Ay, qué bien. Por si acaso. Este, Kuczynski también fue cesado por vínculos con Odebrecht. ¿No? ¿Odebrecht? No, Odebrecht. Entonces, sí. La palabra mágica. Sí, sí nos parecemos. Y tenemos mucho que ver. No, y ahí el culpable, perdón, es Odebrecht. ¿Por qué? O sea, porque el culpable no es el corrompido. Culpable es el que corrompe. Yo sé quién es el culpable. ¿Quién? ¿Quién? El que corrompe. ¿El quién? Ah, pero... El que coina. ¿Quién? Es. Pero no son todos... O sea, imagínate, así son. Pasaron de Guatemala a Guatepeor. Peor. ¿Qué da en la vida de los personajes del Chavo del Ocho? Ya no existe ninguno. No, pues ya se murieron. No, no todos. ¿Qué te pasa? Ñoño está vivo. Está loco. Ahora está hasta flaco. Es Ño. Ya no es Ño. Ahora es Ño. Ay, qué bacán. En segundo estaban todos muertos. La Chilindrina también. ¿Está viva? Claro, también. ¿Cómo sabés? Kiko también está vivo. Ah. Qué bacán, loco. Kiko siempre fue mi favorito. Sí. Y siempre viene, además. Buenos días, jóvenes patriotas. Oye, justo que estábamos hablando de... Y hablando de... Lucio, coronel. ¿Cómo me le va? Con Lucio estábamos mejor. Chuta. A ver, eh. Ya está meciendo mejor. 3, 4. 3, 4. Ah, mijo, ya. Ay, perdón. Solo hasta el 3 nomás. Hasta el 3. Hasta el 3. Hasta el 3. ¿Cómo así por acá, ingeniero? Aquí vengo a reunirme con unos amigos. Estamos cerca de los debates presidenciales, así que... Ah, sí, claro. Vamos a practicar. ¿Está de candidato? ¿Está de candidato? Candidato, así es. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Por qué? ¿Por qué esta vez? Porque, jóvenes, ustedes saben que con Lucio estábamos mejor y ahora con Lucio estaremos mejor. Ah. Y es por eso que los patriotas se levantan para evitar el desangre de la patria, la corrupción, el desempleo, la pobreza. A ver, siempre sale 3. Yo te pregunto, ¿por qué el 3 fue así y no así? Porque así a mí me duele. Porque si es que hace, haga como la primera vez, le pueden así. ¡No! Entonces, por eso es así. Porque también esta es la pistolita, ¿no? Para terminar con la corrupción. La tijera para contarle la lengua a los que hablan demasiado. Las uñas a los que les gusta, pues, llevarse lo que es de ustedes, de los jóvenes. Todas unas analogías. Del pueblo ecuatoriano, exactamente. Qué chévere. Entonces, usted saca, pum, pum, fuera corrupción. Oiga, ¿y cierto que con Lucio no había COVID? Con Lucio no había COVID, con Lucio clasificaba la selección del Ecuador. No había COVID porque recién salió el COVID. No había impuestos, con Lucio había más trabajo, con Lucio los jóvenes podían ingresar libremente a la universidad. Oiga, mi estimadísimo coronel, ¿qué es eso? Que usted tiene una fama de que usted era paracaidista. Pero entonces usted caía así a las fiestas sin que lo inviten, sin llevar nada, ni trago, ni comida. Yo era paracaidista militar, de los que nos lanzamos de los aviones. En paracaídas. Ah, o sea, de verdad. Para cumplir, por supuesto. Mi estimado coronel, ¿cómo fue la tropezada con el helicóptero? ¿Se golpeó? A ver. ¿Se dio duro? No, mire, el día del golpe de Estado, lo que me dijo el general es que como el Congreso me cesó por abandono del cargo, yo debía abandonar el cargo. Obviamente porque le saqué al general del despacho, ¿no? Dije, mire, presidente soy yo, yo me quedo aquí en el palacio. Prácticamente me secuestraron, me sacaron a la fuerza de mi despacho. En ese momento llegó un helicóptero y el piloto me decía, señor presidente, tengo la orden expresa de mando militar de llevarle al viejo aeropuerto Mariscal Sucre. Después uno de los generales golpistas dijo que me habían sacado del palacio por mi seguridad. Claro, hablando justamente del palacio, si lo tuviera a Alfredo Palacio aquí ahorita, frente a suyo, ¿qué le diría? Además de toserle un COVID así. Primero pues que fue un títere de los social cristianos los que dieron el golpe de Estado y segundo que destruyó todo. O sea que si no hubiera sido por el golpe de Lucio, no lo hubiéramos tenido correcto. O sea fue culpa de Lucio. Si Lucio no hubiera sido por el golpe de Lucio, no tendríamos a correr. ¿Cuál es culpa? ¿Nos acepta una pruebita de debate? Por supuesto, jóvenes. ¿Para qué es? ¿Para qué es? ¿De Guayusa? ¿Cómo le va a poner a Guayusa? La Guayusa es el boom de la historia. Reduce las arrugas, retarda el aparecimiento de las arrugas. Es también diagrama zónico. Para los que necesiten, les cae perfecto. Ustedes no todavía están jóvenes, ¿no? Pero algunos ya nos comienza a preocupar y a tomar Lucio. Vamos, aquí nos bajamos. Siga, por favor, ingeniero. Vamos marchando. Muchas gracias. Ya que nuestro eterno candidato presidencial, Álvaro Novoa, vuelve al ruedo. ¡Cuánta mentira! El señor Álvaro Novoa no será candidato presidencial a las elecciones del año 2021. Mienten, mienten y mienten. Pero, ¿cómo entretienen? ¡Cuánta doble moral! Ya que nuestro eterno candidato presidencial, Álvaro Novoa, vuelve al ruedo. ¡Cuánta mentira! El señor Álvaro Novoa no será candidato presidencial a las elecciones del año 2021. Mienten, mienten y mienten. Pero, ¿cómo entretienen? Mienten, ¿cuánta doble moral? Bueno, y bienvenidos a su segmento Ojalá Fuera Fake. Y les tengo una noticia hermosa, propia de las elecciones. A ver. Porque sucede que el CNE le mandó a decir a todos los ecuatorianos, quítense las mascarillas. ¿Qué? ¿Cómo? Cálmate, Chucky. Luego no andes que... ¿Qué estamos? ¿Qué estamos? Que te resientes, que andas por ahí llorando. No, a lo que voy es que antes que se escandalicen... ¡CENE! Lo que quiso decir el CNE es que se quiten las mascarillas al momento de votar. A lo que voy es, dentro de las nuevas medidas de bioseguridad para ejercer tu derecho al voto, lo que tienes que hacer es acercarte, ¿no? Llegar hasta la mesa receptora del voto donde están esos pobres y tristes seres humanos sentados, sentados todo el día cumpliendo su deber, llegas, te sacas la mascarilla, presentas la cédula y le sonríes para de esa manera corroborar que tú eres el de la cédula. Ajá, o sea, es como que ellos tuvieran un detector así, como las cámaras, que tú, plin, detectas tu rostro y es... Este, él es. Además, te vas a cuidar todo el día con la mascarilla, pero justo ahí, donde hay un montón de gente, donde el COVID está vivito, ahí te la vas a sacar un segundo para hacer así, plac, te cayó el COVID y te la vuelves a poner. Entonces, entonces, la verdad, es una medida del CNE bastante, bastante polémica, bastante criticable, porque es decir, lo que están cuidando es que con el paro de la pandemia, de la bioseguridad, no vaya a ser que voten Sansón y los que no son. Claro, también. Bueno, ahí ese día va a ser una ventaja para aquellos que deben la manutención, porque van a estar tapaditos, enmascarados, y nadie los va a ver, solo digo, aquí estoy en la ventaja, y me la saco, porque ahí están, pues, las mamás luchonas esperando para que caiga el manco. Así es, y esta noticia, ojalá fuera fake. Pero no. Pero no. Todo el mundo sabe que el debate es bacán, todo el mundo sabe que el debate es bacán, todo el mundo sabe que el debate es bacán, todo el mundo sabe que el debate es bacán, David Reynoso, bacán, bacán, Lúcio Gutiérrez, bacán, bacán. Bueno, bueno, y así empezamos con este primer debate. ¿Por qué? Porque ya llega la época de los abrazos, de los regalos, de lanzar colchones, de regalar dinero, y no precisamente por la Navidad, sino porque empieza la campaña presidencial, y para eso tenemos al coronel Lúcio Gutiérrez. ¡Aplauso, Guayusa, coronel! ¡Chao, Guayusa! Que él va a debatir hoy con otros candidatos, pero como no pudimos traer a los otros candidatos, está David Reynoso. Y yo, por supuesto, voy a ser su moderador. Así que, modérate, modérate que te estoy... Lucio, modérate. Vamos a empezar entonces con este debate. Arranca en este momento el loco que ama. ¡Pobre patria! ¡Mira, Lucio! Yo recuerdo exactamente el día que yo te presté mi helicóptero con el que llegué a la 29 de Oriente, te lo presté para que vayas a Cineca donde le haga el aeropuerto. Te recuerdo aquello, pero quiero decirte algo, mijito. En mi época, la guatita estaba a un dólar incluido el jugo. ¿En tu gobierno qué? ¿En tu gobierno qué? Ya, ya, modérate, modérate, loco, modérate. Modérate, que te puede dar algo, ya, 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 tranquilo, tranquilo, está en la cárcel 4, no pasa nada. A ver, ¿qué responde Lucio? En mi gobierno, la guatita bajará a 50 centavos y luego bajará a 33 centavos. Tres guatitas por un dólar. ¿Cómo te explico? Muy bien. ¿Punto para Lucio o para el loco? Para Lucio, ¿no? Estamos bien, estamos bien. Va uno a cero. Vamos con el siguiente candidato que es, cuidado, aquí viene el temido, el machi. Compañerito, usted, usted no va a ganar. ¿Qué le pasa? A usted le falta lo que, usted no tiene lo que yo tengo. Yo tengo borreguitos que obedecen lo que yo, vota por este, vota por este. Aunque ya la vez pasada votaron por uno. Pero igual, los borreguitos obedecen. Además tengo mi llaverito, digo Arauz, ya, que él no me va a traicionar, ¿ah? No, él ya afirmó. Digo, a él afirmo que él no me va a traicionar. Además la gente, usted sabe, pues ellos votan por esta sonrisita, por estos ojitos hechiceros que alumbran estos luceros. Ya, 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 modérate, modérate, machi. ¿Qué responde el coronel Lucio Gutiérrez ante el machi? Machi, te recuerdo que eres experto en construir refinerías invisibles. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿En serio? Lo que sí, eres un mal cocinero. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se te complicó el arroz verde. ¡Oh! Se le quemó, se le quemó. Y tienes mala cintura. ¿Por qué? No pude esquivar los huevazos, como que te gustaban machi, Rafael. Punto para, punto para Lucio. Está bien, está bien, está bien. Vamos con el siguiente, porque viene Guillermo. ¡Lazo! Señor, señor coronel, usted ya tiene perdida su contienda, porque usted no tiene lo que tengo yo, ¿no? Yo tengo carisma y yo tengo esa frase que se ha hecho viral, el ya quechuf, así es. Y en mi gobierno, el licor y la cerveza va a estar bien heladita para todos. Todos tomarán cerveza. No estoy diciendo que lo voy a dar, no. Que pueden tomar, porque ahora en Guayaquil es lunes y el cuerpo lo sabe. Ya, 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 modérate el lazo, modérate el lazo. A ver, su respuesta, coronel. Guillermo, tú me caes bien, pero te voy a dar mi secreto. Te voy a dar, guayusa, guayustí, para que te pongas todo tres, Guillermo. Ahí está. Todo tres. Ahí está. Guayusa, para que esté más... Para que te pongas todos tres. Perfecto, punto para... ¡Lucio! Va ganando Lucio, 3 a 0, pero ahorita sí, esta es la última carta y la sacamos, pero fuerte. Alvarito, ahora. Coronel, nos volvemos a encontrar. Pues sí, pues yo les voy a decir a ustedes, cuando yo sea presidente, voy a hacer que el país nuestro sea un país del primer mundo. ¿Y cómo va a hacer eso, Alvarito? Le voy a declarar la guerra a los Estados Unidos. Así es. Al día siguiente, me rindo. Cosa que ellos nos conquistan y pasamos a ser el estado 53 de la nación más grande del mundo. Es un gran plan. Un aplauso para Alvarito. Gran plan, ¿ah? O sea, voy a tener mi pasaporte azul. Así es. Bueno, ¿qué responde ante eso, coronela? Golpe fuerte. Alvarito, todos tres. Eres mi amigo también. Y también te quiero. Sí, eres amigo de todos. Me encanta, Lucio, eres amigo de todos. Lo invité a la boda de mi hijo. Pero tres veces te he ganado, Alvarito. Ay. Tres veces te he ganado. Yo sé que eres muy bueno, pero en banano. Ahora se trata del Ecuador. Y no le podemos regalar el Ecuador a nadie. Y vamos a terminar los monopolios, eso sí. No es nada contra ti. Es una disposición general. Hay que pagarles el precio oficial de 6 dólares. Modérate. Contra mi nada. Modérense. A ver ya, modérense. ¿Punto para quién? Lucio. Ahí si no, yo voy con Alvarito porque quiero rendirme ante los Estados Unidos y tener mi pasaporte azul. Así que ese fue el debate y nos despedimos con canción. Y ahí viene la canción. ¡Sopla! Baile, baile, Lucio, baile. Con Wayusti. Con Wayusti. Debate, bacán. David Reynoso. Bacán, bacán. Lucio Gutiérrez. Bacán, bacán. Más adelante. Hoy hablaremos de JFK. No, no, de KFC. No, no, del SRI. ¿Cómo era? Además. No sabemos aparentar, inventamos relajos para chismosear. Ya que nuestro eterno candidato presidencial, Álvaro Novoa, vuelve al ruedo. ¡Cuánta mentira! El señor Álvaro Novoa no será candidato presidencial a las elecciones del año 2021. Mienten, mienten y mienten. Pero, ¿cómo entretienen? ¡Cuánta tope moral! Bueno, empezamos y vamos con este nuevo segmento que se llama Farándula del Tercer Mundo. Sí. Oye, habla serio. Pues no, pues si vamos a hablar justamente de eso. Tiene que tener como un saborcito diferente la presentación. Farándula. Farándula tiene un estilo. Bienvenidos a su segmento, a su nuevo segmento, Farándula del Tercer Mundo. Vamos con la primera noticia. Te ando exagera, te ando exagera. Dale su agua. María Fernanda Ríos, después de hacer varios... ...skates. Y decir que... Y el combo amarillo fue el chavo del ocho del Ecuador. ¡Fa! Sucede que ella asegura, en un programa que estuvo en una entrevista, ella asegura que siempre amó y amará toda la vida a su ex. Oh no, oh no. Oh no, 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 no. A su ex, Thor. Ah. Thor, que todos los conocemos, ¿no? Que era actor, luego fue productor, también fue director. Bueno, todos los Thor que era. Lo que pasa es que Thor se enteró, se quedó como loco, se enteró de todo esto por redes sociales. ¿Por qué? Porque ella lo tiene bloqueado. Luego ella hizo una encuesta en redes sociales para ver si lo desbloquea o no lo desbloquea. Yo realmente estoy profundamente confundido. Pero dime tú quién entiende a las ex. No, 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 nadie, realmente nadie. David, bueno, pese a que los psicólogos dicen que la Mayra Bad Bunny no existe, nosotros tenemos imágenes de eso, sí, sí. Porque Mayra Jaime hizo una representación en el Canal del Cerro, un programa donde, ¿te acuerdas cómo hubo un reality de los minis? El Rico de los Bají. Bueno, ahí también hicieron una caracterización y realmente, señoras y señores, aquí hay una mezcla rara, porque si vemos en las imágenes, ahí tenemos a una medio Mayra Jaime, Rosalía y Bad Bunny. Eso es lo que tenemos. Y esto ha sido todo por hoy en Farándula del Tercer Mundo. Este era el estilo propio. Farándula del Tercer Mundo. Y con la musiquita. Se acercan las elecciones presidenciales. Y tú, como ciudadano responsable, debes conocer quiénes aspiran a llegar a esa carrera presidencial. Hoy hablaremos de JFK. No, no, de KFC. No, no, del SRI. ¿Cómo era? Ah, perdón, de JFB. Así es, de Juan Fernando Velasco. ¡Ay! Es que soy fanático de Tercer Mundo. Bueno, él nació en 1975. Es un cantautor ecuatoriano que aspira a llegar a la presidencia. Y nosotros nos preguntamos, y ustedes también, ¿por qué rayos dejar la música y dedicarse a la política? Y esto nos respondió. Voy a detener esta carrera absurda. A los 19 años, pegó su primer hit con la canción Si Te Fijaras, del grupo Tercer Mundo, que casualmente es donde vivimos ahora, en el Tercer Mundo. Juan Fernando Velasco pretende convencer a sus electores con... En el año 97, ya era parte del Jet Set musical. Es ahí cuando decide abandonar a sus amigos de Tercer Mundo. ¡Oh! Para convertirse en solista, le preguntamos si en su mandato subiría el salario básico. Y esto fue lo que nos dijo. Tendrás que acostumbrarte a vivir con eso. Se hace famoso con temas como Hoy que no estás. Hoy que no estás. Que me abandono poco a poco y tengo frío sed. Canciones que a más de uno le dieron en la vena. Y manda a ver, manda a ver. Juan Fernando Velasco canta autora. Se lanza para presidente por el Movimiento Construye. ¿Sabías que fue ministro de Cultura y Patrimonio en el 2019? De llegar a Carondelet, esperemos que gobierne tan bien como canta. Quisimos saber qué haría con la gigantesca deuda china que tenemos. Y su respuesta fue la siguiente. Tres vagos te guía. Tres vagos te ayuda. Este consejo te doy porque tres vagos soy. Más adelante. ¿Política te ha metido alguna vez? No, mi señora nunca me ha dejado. Ella trató. ¡Ah, mamadita! Esta broma no me gusta, mi hermano. Además. ¿Qué? Te sigo, te persigo, te persigo. No, no, te sigo aquí. Cállate. No me vas a correr. Ya que nuestro eterno candidato presidencial, Álvaro Novoa, vuelve al ruedo. ¡Bien! ¡Cuánta mentira! El señor Álvaro Novoa no será candidato presidencial a las elecciones del año 2021. Mienten, mienten y mienten. Pero, ¿cómo entretienen? ¡Cuánta doble moral! Y el tema de moda, ¿no? La selección. La selección. ¿Qué está con Alfaro? ¿Con quién? ¿Con el profe Alfaro? ¿Cuál es el de...? ¿Cómo? ¿Le arrastraron? ¿Le arrastraron? Yo siempre escucho que dicen, ¿no? Lo arrastraron como Alfaro. Es como arrastrado, va a dirigir un equipo ahora. Imbécil, ese es Eloy Alfaro. Eloy Alfaro. Este es el otro. El esposo Eloy. El esposo y ese ya Mendoza. No, ese no. ¿Cuál es? El otro, el otro. El propio Alfaro. ¿Pero sabes que David no jala? ¿A dónde? Alfaro, él no llega a esa edad. ¡Qué hague! Oye, güey. Esta es de la canción. ¡Alfaro, Alfaro! ¿Saltando sin parar? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Cuidado porque no se agache, nadie se agache. El negro de WhatsApp, cuidado. ¡Cállate, imbécil! No, es un tin. No, no es el tin. No, el tin es el que sale en la novela. No, es el tin. Este es el tanque buscado. ¡Tanque! ¿Qué dices, mío? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? ¡Uy, qué haces por acá, tanque! Vengo aquí a una entrevista con unos manes, loco. Ah, sí, este edificio siempre tiene unas cosas. Sí, pero tenemos gente de lámpara. Oye, pero qué bacán, loco. ¿Te podemos hacer una preguntita? Sí, por supuesto. Ya que estamos aquí. Por supuesto. Oye, Yaño, la gente en redes sociales, bueno, como no había redes sociales en la época que tú jugabas, no te quiero decir viejo, pero casi, pero la gente no sabe que tú has jugado en un montón de equipos. ¿Cuántos equipos has jugado en la final? Yo en 22 equipos, en Sudamérica, en Europa, en Colo-Colo, en Argentina Junior, en Estados Unidos, en México. ¿En Suecia jugaste? En Suiza. ¿Suiza o Suecia? Suiza. En Escocia. Se suicizó porque fue a Suiza. En Escocia y con falda y todo. ¿En Escocia? ¡Ah, en Escocia! Claro, para ellos son... ¿Tú vacilabas tu falda? Por supuesto. ¡Sí, Suiza! Ya tanque, buena falta, también tenía que pasar por ahí. Pero sin interior o sin interior. No, 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 no. Jugó en el ELEC, más en el ELEC. No, 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 no. Y la gente lo quiere. ¿Eres barcelonista o en MLC? Yo soy de Valdez. ¿Qué? ¿De Valdez? ¿De Valdez? De Valdez. Ahí es rico. El Flávez no es rico allá. ¿De Valdez? No. Valdez es un equipo de milagro, de milagro. Yo empecé ahí, ahí jugué primera. Mi primera categoría A fue ahí en Valdez, antes de irme a Suiza. ¿Y ese equipo existe todavía? No, ya no, ya no existe. ¿Entonces ya no eres hincha? ¿Cómo puede ser hincha de un equipo que no existe? ¿Por qué no? Claro, porque si es el primer equipo que me dio la oportunidad. Pero va a votar por Velasco y Barra, si está muerto, pero va a votar por él igual. Pero estás preguntando, pero si es el Meleu o el suelo, te decís el hijo de los dos. Oye, ¿tú no estás en la novela de la selección? ¿Tú no estás ahí? No. ¿Tú no estabas en esa historia? Yo no estoy, no, y mi nombre tampoco. No, y es raro. Y es raro que yo no esté. ¿Nunca te dijeron así o de parón de derechos aquí? No, no me dijeron. Estábamos a la expectativa, siempre pendientes del teléfono y nada. No, no, no hubo un tanquecito. ¿Qué quiere decir por el tanque? ¿Dónde fue el quién? ¿Acá cómo vivieras? El balde. El balde. El balde. El cilindro. El cilindro. El cilindro. El cilindro, claro. ¿Uno de los odores más queridos de este país? ¿A ti nunca se te ha visto en un pito, peleándote con gente, ni borracho? No, no, para nada. No, no, no. Ni mostrando vidas. ¿Por qué lo pensaste? Borracho, te quedaste así como... No, porque... ¿Será que sí? Creo yo de que me gusta más el hecho de jugar, ¿no? Yo voy a jugar, a divertirme, a pasarla súper bien. ¿Y en política te has metido alguna vez? No, mi señora nunca me ha dejado. Ella trató... ¡Ah, la maldita! Yo he tratado de lo posible, de que no me meta en ese... Por esa línea, por esa línea. ¿Sabes que tu esposa te marca más que cualquier otro juego? Más, mucho más. ¿Cuántos años he casado ya? 26 años y contando. ¿Qué chico que lloraste al enterarte que...? Que tu hija, Percila. Llegó con novio a la casa. Yo leí cuando se fue él, pero de alegría. ¿Ah, ya se fue él? ¿Ya se fue? Hace rato. ¡Qué bien! Mi hija no, mi hija es... Así, fue como el tanque. Es un balón de oro. Claro, no la dejas. Es una taca. Y el otro que era un cifiriche, así como... Era una pescú... ¡Fúúú! Llega este man. Llega este man. Llega así. ¿Cómo le va, pues? Suegro, dime. ¿Cómo le va, pues, suegro? ¿Qué trip? ¿Quiero salir con su hija, pues, bro? Me está mirando con mi cara de balón. ¿No? Me va a poner a la esquina. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, cabreo! ¡Sí, cabreo! ¡Sí, cabreo! ¡Sí, cabreo! ¡Sí, cabreo! ¡Sí, cabreo! ¿Cuántos años tienes tu hija? 25. Uy, pero ya, pues, loco. Es legal. Es legal. Es legal. ¡Cállate! ¡Cállate! Y González, no... Pero... ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? No, o sea que... No, o sea que... Priscila. 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 ¿Lindo nombre? Sí, el mismo. El linda de edad también. ¡Cállate! 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 Oye, el linda de edad, ¿por qué? No entiendo. ¿Es que siempre dicen así? Sí, sí, sí. Son bichos populares. Ah, ya. Oye, ya, ya, ya tenemos que bajarnos aquí solo para terminar. ¿Cuál es el Instagram de tu hija? Para... Este... Vámonos, vámonos, vámonos. Y vamos al segmento lo que la gente encama y no precisamente lo que buscarán le encama a Reynoso. ¡Es mío! ¡Es un esmío! ¡Ja, ja! Esta vez le tocó a la Michi salir a las calles, pero no fue sola. ¿Cómo que no? ¿Cómo que eso? ¿Fue acompañada? Sí, sí, fue ella y su enorme trasero. ¡Vamos a verla! ¡Ay, de escándalo! Hoy he salido a las calles porque quiero ser reportera. Tú lo sabes, tú sabes que siempre quise ser reportera. Como la Lacito, como la Fideíto y todos esos nombres de frutas. Por eso hoy les voy a hacer unas preguntas a los chicos para los... Ya no sé, me equivoqué. ¡Soy tan tonta! ¡Ya no quiero jugar! Ahorita estoy en el negocio de OnlyFans. ¿De qué? OnlyFans. Es contenido así para gente grande, ¿me entiendes? Yo quiero saber si tú estás dispuesto a pagar por estas fotos 30 dólares mensuales. ¡Hola, enfermera! No. ¿Y por qué estarías dispuesta? Si alguien de la tele... No, por ella, por ella. ¿Por qué? Por ella, pues. ¡Claro! ¡Pagas 30 dólares! ¡Ay, Dios mío! ¡Cásate conmigo entonces! Oye, te quiero hacer una pregunta. Con distancia igual. Mira, lo que pasa es que estoy ahorita en el negocio de OnlyFans. Mira, bueno, yo te pregunto si estarías dispuesto a pagar 30 dólares mensuales por fotos mías. ¡Hola, enfermera! ¿Tan barato? ¿Tú pagarías más? ¡Obviamente! ¡Ven acá! ¡No me huyas! ¡Te voy a perseguir! ¡Te persigo! ¡Te persigo! ¿Cómo te llamas? May Miel, entonces se manda. ¿Él se llama May Miel? ¡Claro! Ahora, ¿tú qué lo conoces? ¿Lo conoces bien o no? ¡Claro si yo vivo con el man! ¿Tú? Oye, a ver, escúchame. Tú que lo conoces bien, ¿tú crees que él pagaría porque le lleguen estas fotos? Y el man le paga 60 por esas fotos. ¡Ven! ¡Te sigo! ¡Te persigo! ¡Te persigo! ¡No! ¡No! ¡Te sigo aquí! ¡Cállate! ¡No me vas a correr! ¡Ay! Ellos sí. ¿Cómo están? Se detienen ahí. Se paran ahí. Todas. Tú también. Regresa. Estos son los chicos de Millenium, ¿sabías? Estoy entrando en el negocio de OnlyFans y no sé si me va a ir bien. ¿Ustedes saben qué es OnlyFans? Me enviaste un link una vez, pero no sé si... ¡Cállate! Quiero saber si ustedes estarían dispuestos a pagar... ¡Soy yo! ¿Te llegó esta? ¿Me llegó esa foto a mí? Bueno, te llegó gratis. Ahora quiero cobrar. ¿30 dólares mensuales pagarían? No. Para nada. Y me lo dices en la cara. ¿Tú por quién pagarías? Solo por ti, no hay más. ¿Por quién? Por ti. ¿Solo por mí? Sí. ¡Maldita distancia que nos tiene así! Porque si no, si no, esto sería para adultos. Basta. ¿Tú pagarías por mí? Obvio que sí. Obvio que sí, pagaría por ti. Hay que consumir lo nuestro, ¿no? ¡Más adelante! No sabemos aparentar. Inventamos relajos para chismosear. Pues así es. El primer querido hater que nos acaba de escribir dice... Se llama... Es un nombre larguito, ¿ah? Carlos Alfredo Arevalo Santana. Así es el nombre. Dice... Jorjito les manda pelo y bola. Se metieron mal. Corrección, hermano. Sería pelito y bolita. ¡Hola! A ver, aquí tenemos uno de Amuslo Yalboy. Ok, Amuslo Yalboy. Dice... Es una cosa de payaso. Disque bien vestido. Yo le dije, producción, que no me pongan en este chorcito. Que me pongan el terno bien, para que la gente no me esté en cama. Pero no me hacen caso. Bueno, nos escribe Susy María 5. Ahora ya todos con el son del humor negro. Negro tendrán el... De hecho, no. Es como... Verdecito. Como... Dependiendo, ¿no? A veces cuando uno se asa, se lasca, es más rosado. Adriancito Juna. Bueno, no es Adrián. Es Adriancito Juna. Dice... Reynoso, después de vivos, ya fue. Ya. Él solo sirve para eso. Arauz, destaca. Pero su personalidad, hace que caiga... Así, como la gabardina. Fútilmente. El otro buen muchacho. O sea, no debe ser Francisco Pinargotti. Pero Francisco Pinargotti es el buen muchacho. Acá me imagino que debe ser Alex Bisuete. El otro buen muchacho, sí. Pero solo es para personajes de Ñengoso. Y pare de contar. Lástima. Mario O. Miguel. Dice... Arroba, farándula, te... Recién me doy cuenta de que este se parece a Rumiñahui. ¿Vas a ver mi pasaporte azul? Gringo soy yo, ¿ok? Pasaporte azul tengo yo. ¿Ah? ¿Y ahora? Sangre azul, papi. ¿Dónde está tu Rumiñahui? ¿Dónde está tu Rumiñahui? Lupe Salazar. 1, 2, 3. Caen... Estos y hue... Burlones que se vayan a burlar de su madre. Siempre lo hago, querida amiga. Créeme. Siempre lo hago. Mi madre es un centro de entretenimiento infinito para mí y mis amigos. ¿Se creen la gran... Eso fue todo en Mis Adorables Haters. Bueno, muchísimas gracias a todos los haters. Oye, nos quieren, ¿no? Sí. Nos quieren. Nos quieren. Sigan enviando sus mensajes que aquí los vamos a leer. Sigan haciendo. Y con esto ya nos despedimos de este programa. Espero poder verlos y compartir con ustedes una semana más. O sea, la próxima semana. Si es que aún tengo vida, ¿no? Fique tranquilo ya. No sin cariño. Tranquilo. 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 No se preocupen. No se preocupen. Espero que la próxima semana no salga yo en blanco y negro con esa famosa canción que dice... Yo te extrañaré. Y yo en cámara lenta, ¿no? Tenlo por seguro. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Nadine. Ojalá pudieras devolver el tiempo. Y en caso de que suceda algo, se abre el casting para convocar a un presentador más. Sus carpetas las pueden dejar en el estudio de TESA Televisión. Si está viviendo, pase directamente al estudio. Y para agarrar este momento, este momento fúnebre, para terminarlo con alegría, vamos con el video de la semana y con esta canción. No, esa no. Ya, suficiente. No, esa no. Ese no es el tema. Ah, no. Es la otra, es la otra. Bueno, vamos con la otra. No se encariñen mucho con David. ¡Que Dios te ha quemado! ¡Adiós! ¡Fueron! ¡Adiós! 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 De los famosillos hablamos tonterías. De la farándula que nos encariña. Esto es farándula de la malvada. No es información verificada. Estamos chismeando como peces en el agua. ¡Ey! Como peces en el agua. ¡Agua! Te hago un escándalo. Y si no existe, me lo invento yo. Y te destruyo en el televisor. Y luego me disculpo. ¡Uts! Un error. Mis comentarios son un dardo. Dale sonríe, que rating te estoy dando. En una party. Vas de safari. Nos inventamos que tu novia va a ser mami. No sabemos aparentar. Inventamos relajos para chismosear. En nuestras lenguas te hacemos bailar. Y te vuelves tirar. De la farándula de la malvada. No es información verificada. Estamos chismeando como peces en el agua. ¡Ey! Como peces en el agua. ¡Agua! Comidillas de noche y de día. Con harta falta de ortografía. De la gente hablamos tonterías. Es nuestra filosofía. ¿De dónde la sacaste, la Faxo? 3, 2, acción. ¡No! 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 ¡Bravo! 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 Poncha, poncha. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Que Dios ya te mató! ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video.